La Palabra de la Iglesia Las personas están queriendo lograr resultados cumpliendo ciertas claves, ciertos ítems, ciertos pasos que hay que dar y así logras algo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres ser millonario? Da estos tres pasos fundamentales para ser millonario. ¿Quieres ser exitoso en tu empresa, en tu vida? Acá tenés las cinco claves y así vas a lograr eso que estás necesitando en vos. O nuevamente, ¿quieres ser una persona de mucho dinero? ¿Y cuáles son los consejos? Levantate a las cuatro de la mañana, tenés tu tiempo de reflexión, anda al gimnasio, sentáte un rato en tu computadora y si antes ganabas sueldo mínimo, la semana siguiente ya vas a ganar 40 millones de guaraníes. Esos son los consejos que te da la gente. Entonces, se está en una búsqueda constante de lograr algo y ese lograr algo sí o sí implica que tenés que cumplir solamente ciertas cosas y ahí vas a ganar eso. ¿Es así o no así? ¿Se ve eso o no? En el aire, digamos, en la sociedad. Esa es la cosmovisión que hay. Y de hecho, en la iglesia cristiana entró de alguna manera eso, que si vos tenés fe en Dios cuando os da tu dinero, sí o sí vas a recibir otra vez algo de parte del Señor. Sí o sí. Tenés fe y así recibí. Si tenés fe en Dios, vos que estás enfermo, sí o sí vas a ser sanado. Y así mismo, si vos no tenés fe en Dios, no vas a recibir lo que estás necesitando en tu vida. Es como un trueque. Yo hago esto, por ende me gano, me merezco eso que estoy necesitando y yo recibo de parte de Dios. Es más o menos como una ley de causa-efecto, vamos a decirlo de esa manera. Y también es muy interesante ver que muchas veces en las iglesias cristianas hay muchas prédicas que se centran solamente en puras reglas y en puras leyes. Esto hace. Esta es la regla. Esto, esto, esto hace. Y esto no hagas, esto no hagas y esto no hagas. Y parece ser que el cristianismo se trata simplemente de reglas. Y si haces todas estas reglas, estás bien. No haces esto y te va a ir mal. Así es. Según como hoy vís, eso van a ser los resultados que vos tenés en tu vida. Y eso es muy, muy interesante también que ver en Latinoamérica, nuestro contexto latinoamericano. Está mucho esa idea del pastor predicador ungido por Dios. Eso es muy de nosotros, hermanos queridos. Ese pastor es ungido, usado por Dios. Él escucha la voz de Dios en cualquier momento del día. Él está haciendo un vivo en Instagram y ahí Dios le habló y soltó la palabra del Señor. Y ese es el ungido. ¿Y por qué el ungido? Porque Él pagó el precio. Esa es la enseñanza que hay implícitamente. Él pagó el precio. Por eso Él espiritualmente es tan grande, tan glorioso, tan potente. Pagó el precio. Entonces nuevamente, ¿cuál es el principio que hay detrás? Yo hice esto, por lo tanto me merezco aquello. Y es muy interesante ver eso. Que cada uno obviamente es responsable de su vida espiritual. Cada uno es responsable de su vida espiritual. Pero nosotros no podemos perder de vista, esto no podemos perder de vista. Que Dios hace su obra en nosotros, por medio de nosotros, aunque muchas veces no lo merezcamos. Así es. Dios hace una obra en medio de nosotros, con nosotros, en nosotros, aunque no lo merezcamos. Contrario a lo que estaba diciendo hace rato. Y hay una persona en la Biblia que puede testificar cómo Dios usa a los débiles. Hay una persona que claramente y con experiencia de vida te puede decir, Dios usa a personas como yo. Personas que no se merecen. Y esa persona es Gedeón. Por eso les invito a que puedan abrir sus Biblias en Jueces, capítulo 6. Vamos a sacar algunas enseñanzas de Jueces, capítulo 6 y capítulo 7. Vamos a abordar en grandes rasgos un poco la vida del querido Gedeón. Jueces, capítulo 6, capítulo 7. Jueces que está después de Josué. Ahí, Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Es muy interesante. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran los libertadores. Eran los líderes militares espirituales de ese tiempo. Dice un comentarista sobre los jueces que eran libertador militar, era un administrador de justicia, y los jueces eran un guardián modelo del pacto. O sea que los jueces, vamos a decirles líderes o libertadores, tenían que administrar la justicia en Israel, tenían que liderar militarmente hablando a Israel, pero también tenían que ser personas piadosas, que modelen cómo deben vivir sus vidas a la luz de la ley de Jehová. Eso eran los jueces. Y es muy interesante ver, ustedes que ya sé que estudiaron la mayoría de jueces, se trata de un libro de constante apostasía. La gente vivía como se le daba la gana. Así era. Por eso está ese famoso versículo, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa eso en términos más paraguayos? Lo que se le canta. Hacía lo que estaban por su cabeza los muchachos de Israel en ese tiempo. Y entonces dice que en los tiempos de los jueces, cuando Dios iba a enviar un juicio en contra de su pueblo de Israel, ¿qué hacía Dios? Enviaba a las naciones que le rodeaban a Israel. ¿Para qué? Para hacerles guerra. Y muchos de ellos morían, y todo lo que hacían sus cultivos y cuestiones como esas, vamos a ver enseguida. Entonces, en jueces vemos que Israel está en un estado desolador, en un momento oscuro, espiritualmente hablando. No estaban bien ellos espiritualmente. Por eso ellos caían en apostasía, y después el Señor levantaba nuevamente un libertador, puede ser Gedeón, puede ser Otoniel y otros, y ahí nuevamente la gente se recausaba, se alineaba otra vez a la palabra del Señor. Y es muy interesante ver en jueces capítulo 6, vamos a leer, dice así, 6.1. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante siete años. Era tal la tiranía de los madianitas, que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, y en las cuevas, y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, ¿qué hacían? Madianitas y amalecitas, y otros pueblos del oriente, venían y los atacaban, acampaban y arruinaban la cosecha, las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces, ahí vemos que los madianitas atacan a Israel, y que Israel nuevamente estaba viviendo una vida de ofensa ante el Señor, no vivía conforme a la ley del pacto. Y ahí vemos lo desolador que es. Los madianitas dicen que mataban incluso hasta los animales. O sea, no es que mataban a las personas, sino que hasta a los animales. Eso te implica ya que destruían todo lo que se encontraban por el camino, dejándoles sin futuro alguno al pueblo de Israel. Y dice en el versículo 6, muy interesante el 6, que era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Famoso el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando todo está mal, ahí sí que los muchachos empiezan a orar y a pedir al Señor su ayuda. Y eso otra vez estaba pasando acá. Y ahí entonces ustedes ya van entendiendo un poco el contexto de cómo se van dando las cosas. Y luego dice en el versículo 12 lo siguiente. En el versículo 11 vemos que se aparece un ángel del Señor a Gedeón. Y el versículo 12 dice así. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, ¿qué le dijo? El Señor está contigo, guerrero valiente. Así le aviso. ¿Pero qué dijo Gedeón ahí? Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. Ahí entonces vemos que el Señor se le aparece y ya le dice luego, guerrero valiente le dice a Gedeón. Que de hecho nada de valiente no tenía, que vamos a ver enseguida. ¿Y qué ya hace Gedeón? Ya demuéstralo su disgusto. Ya demuéstralo que era una persona que no estaba contenta, obviamente, con la situación que estaban pasando. Y se recuerda, pero Señor, yo me acuerdo mis padres, mis abuelos me contaban de las maravillas del Señor, cómo le libró del faraón de Egipto. Me acuerdo todos los milagros, los prodigios que vieron mi antepasado. Y ahora, Señor, ¿qué pasa con nosotros? Mirá cómo los Madianitas hacen lo que quieren con nosotros. Esto es una humillación, Señor. Y luego dice, en el versículo 15, 14, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Primera declaración tremenda. ¿Qué le dice el Señor a Gedeón? Yo soy quien te envía. Pero Señor objetó Gedeón. Otra vez responde el tipo, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor respondió, tú derrotarás a los Madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¡Qué tremendo! Entonces podemos ver que el primer punto, y quiero que veamos, que el Dios, el Dios que usa a los débiles, elige y acompaña a aquellos a quienes usa. El Señor que usa a los débiles, elige y acompaña a esas personas. Porque ahí podemos ver claramente la declaración que le dice el Señor, yo soy quien te envía. Y después, ¿qué le dice más adelante? Yo estaré contigo. Es tremendo, esas palabras son tremendas. Gedeón reacciona con cierta incredulidad, con cierto disgusto, y ahí el Señor en su paciencia le tiene que responder a Gedeón. Me hace recordar mucho a Abraham, a Moisés, que personas que muchas veces titubeaban en su fe, no eran personas así firmes. Pero ahí el Señor le responde nuevamente, tranquilo Gedeón, yo te voy a acompañar y yo te estoy enviando a vos. ¡Qué tremendas palabras eso es! Que el Señor nos elige, el Señor nos acompaña, aunque muchas veces no lo merezcamos. Es un principio fundamental. Es un principio fundamental para el creyente. ¡Qué consolador, qué esperanzador es saber que Dios está con nosotros, con los creyentes! Y que en todo lo que nos emprenda a hacer, y todo lo que debamos hacer, podemos estar confiados de que Él nos está acompañando. Y justamente yo hace poco tuve que bendecir un evento, hace unos cuantos sábados nomás, y obviamente iba a haber mucha gente inconversa en ese lugar. Yo le decía a mi esposa, ¡hija, acá estoy un poco nervioso! Ella estaba un poco así, ya tenía un poco de miedo. Y entre paréntesis, yo le decía a mi esposa, ¡hija, y a pesar que el pastor Emilio se paró frente a millones de personas, yo acá frente a unos cuantos nomás! Y entonces, una de las cosas que me venía a la mente, al corazón, es eso justamente, que cuando voy a tener temor de hablar, de enseñar, de predicar, enseguida yo hago ese ejercicio mental. El Señor me eligió, el Señor me está enviando, y Él está conmigo. Y ahí eso ya me da otra vez todas las fuerzas necesarias para continuar. Y yo me acuerdo, también les cuento esto, que yo antes, en el colegio y todo eso, cuando había que exponer, por ejemplo, algo. Famoso tu exposición con tu compañero, yo tenía todo miedo, apenas me salía la voz, me ponía nervioso, y yo pienso nomás, ahora estoy acá predicando en la iglesia, y yo digo nomás, esto es porque el Señor más hace de esa manera. Él usa a los débiles. Usa a los débiles. Él eligió, yo te envío, yo te acompaño, y andame a hacer lo que vos tengas que hacer. Y cuesta, a mí muchas veces me cuesta así hablar en público, y todo eso, pero también cuando ya me paro y ya voy a predicar la palabra, ahí yo ya siento ya, acá yo ya estoy empoderado por el Espíritu Santo, y voy a hablarme, lo que tengo que hablar, estoy con la iguana. Y qué lindo eso, es saber que el Señor está con nosotros. Y eso también se aplica, ya que hay tantos matrimonios acá también, eso se aplica también a tu matrimonio. Que Dios forma parte de esa relación. Dios forma, porque así como estaba con Gedeón en una situación diferente, pero el principio está que el Señor está contigo. ¿Y qué implicancia tiene eso? Que si estamos en momentos duros, difíciles, en el matrimonio, que te venga eso a la mente. Espera un poco, acá no nos estamos entendiendo, no nos estamos llevando bien, pero el Señor está con nosotros. Y eso quiere decir que tenemos la capacidad, la sabiduría para poder solucionar nuestros problemas y seguir avanzando tomados de la mano. Tremendo eso, hermanos queridos. O para aquellos que están liderando grupos hogareños y muchas veces no se sienten dignos o muchas veces le cuesta tomar la palabra y hablar a otros, mirarle los ojos, la cara y predicar las escrituras. Que te venga esta palabra que se le dio a Gedeón. Yo te envío, yo te acompaño, yo estoy contigo. Eso te debe dar fortaleza. Así este Dios, este Dios que usa a los débiles. Y luego podemos ver que ahí el Señor nuevamente le dice eso, yo estaré contigo y ¿qué pasa después? ¿Qué dice en el versículo, capítulo 6, versículo 36? Vamos a ver capítulo 6, versículo 36. Acá pasa algo muy interesante, pero primero les cuento ¿qué pasa? El Señor les dijo a Gedeón, bueno Gedeón, anda de arriba a los altares de que se levantaron para Baal, para la diosa Cera y andan más allá, comenzan más allá la obra que yo te estoy encomendando. Y dice que el Señor le dice, ahora andá a hacer eso y le dice a Gedeón. Ustedes pueden leer después en sus casas. Pero él dice que tenía miedo de su casa y su familia y en vez de hacer eso de día, dice que él se fue de noche. O sea que Gedeón era una persona que tenía miedo. Él no calificaba, no calificaba para hacer la obra que tenía que hacer, definitivamente. Y después, ahí en el versículo 36, dice que se enteran estos madianitas, personas que rendían culto a la diosa Cera, a Baal, se enteran. Ah, esperaban poco, empezaban a averiguar. ¿Quién hizo esto de destruir el altar? Y alguien contó, fue Gedeón. Entonces, todito dicen, bueno, gente, vamos a declarar la guerra y vamos a matarle a Gedeón y a todo su pueblo. Y en el versículo 36, ahora sí leo, Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo, si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Él sabe que se viene la guerra, ya tiene miedo y ahí, otra vez que pasa, Gedeón empieza a dudar. ¿Qué pasó en lo que estábamos diciendo ya recién? En el capítulo 6. Ya el ángel del Señor le habló, yo estoy contigo, yo te envío, no te preocupes, todo está bajo mi control, ante la primera circunstancia y dificultad, ya lo primero que hace es ya dudar. ¿Y qué hace? Le pone a prueba a Dios. Yo pongo esta lana acá y yo voy a usar esto como una señal. Si vos realmente estás conmigo, qué cara dura el tipo, ahora ya le dijo ya que está conmigo, pero igual le pone a prueba a Dios. Si vos estás conmigo, que se moje toda la lana, pero todo alrededor se quede seco por el rocío. Y dice que se mojó la lana. Ah, mira, acá yo veo, definitivamente el Señor está conmigo. Pero después pensó otra vez Gedeón. Señor, no te vayas a enojar, le dice. Pero ahora yo te pego a pedir al revés, que se moje todo alrededor, pero la lana se quede seca. Eso dice en el versículo 39, voy a leerles. ¿Qué le dijo Gedeón a Dios? Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más, permíteme hacer una prueba más con el vellón. ¿Ustedes sabían que eso estaba condenado por la ley de Dios? Deuteronomio 6, 16, dice no pondrás a prueba a Dios. Y él estaba poniendo a prueba a Dios. Dios podía decir, bueno, ¿sabes qué? Yo ya te hablé, yo ya te dije, ya te di señales y vos no creés, no entendés, andate nomás allá, ya le elijo y a otro. Pero Dios no respondió así. Él no respondió así. Y eso es tremendo, que el Dios que usa a los débiles elige y acompaña. Pero así también, el Dios que usa a los débiles es paciente con ellos. Es un Dios paciente, porque Dios en su santidad, en su justicia, podía haberle dicho ya a Gedeón, mira Gedeón, vos ya no estás creyendo, ya sos un incrédulo, una prueba está aceptada, pero dos veces, eso ya es mucho, y me estás poniendo a prueba a mí, y vos que sabés que tengo el poder, sabés que puedo hacer milagros, sabés que puedo hacer señales y prodigios, y vos estás dudando de mí. ¿Cómo puedes dudar de mí? Le podría haber dicho el Señor. Entonces, Gedeón no era una persona apta, no era una persona idónea, no era alguien que tenía la fe necesaria para hacer la obra, no era alguien que tenía la fe necesaria para ser un libertador del pueblo de Israel. Pero Dios responde con paciencia. Esa es la gracia de Dios. Esa es una gracia increíble de Dios. Y por eso, hermanos queridos, tenemos que tener cuidados también de cómo nosotros vemos a Dios en cuanto a su voluntad y cómo actúa Él. ¿Qué significa? ¿Por qué digo tener cuidado? Porque muchas veces, nosotros, por ejemplo, pasa esto. Algunos dicen, yo estoy frío espiritualmente, yo no estoy sirviendo al Señor como muchos otros están sirviendo, y ahora, por eso a mí me está yendo mal en mi vida. Ese es el análisis que hace. Dos más dos, cuatro. Yo estoy frío, no estoy sirviendo, y por eso me va mal en mi vida. O hay personas que dicen, lo que pasa es que yo pequé, lo que pasa es que yo tuve una novia inconversa, y ahí se me empezaron a cerrar todas las puertas en el trabajo, en mi casa va mal, mi trabajo va mal, me siento mal. Entonces, esto es un castigo y una disciplina de Dios necesariamente. Claro, entre paréntesis, puede pasar eso, yo no dudo de eso. Pero se dan cuenta cómo muchas veces tenemos esa imagen del Dios juez que está ahí mirando en qué fallar y ahí, boom, va a caer el castigo. Así muchas veces esa idea que tenemos de Dios, está esperando, el mal que algo falle y ahí va a caer el castigo. Pero es tan tremendo ver que el supuesto Dios del Antiguo Testamento que es malvado, justo y duro, acá en el Antiguo Testamento estamos hablando, Dios se demuestra de una manera paciente, es un Dios de gracia, es un Dios de gracia, un Dios paciente. O también puede ser que nosotros como creyentes digamos, yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy haciendo la obra, yo estoy predicando, yo estoy dándome a otras personas y por eso yo estoy siendo bendecido. Algunos dicen así también. Es como que mereces luego ser bendecido porque estás con las cosas del Señor. Y cuidado con eso, hermano, porque ahí nuevamente todo tu énfasis, tu mirada en que está, en que vos estás mereciendo algo y es el gran problema. O en el mundo cristiano, ¿qué pasa? Que se ve al servicio, al servicio que se hace al Señor en la iglesia como un medio para ganar la bendición de Dios y así sentirme valioso. Así muchas veces en el contexto cristiano, estoy sirviendo, estoy sirviendo, estoy sirviendo y ahí en lo más profundo de tu corazón vos pensás y sentís, Señor, yo merezco ser bendecido. Mirá todo lo que estoy haciendo. Eso está muy guardado en nuestros corazones, no es algo que vas a decir por decirnos más y tenés que luchar contra ese tipo de ideas porque tenés que dejar de ver cuánto vos merecés. Dejá de ver eso, cuánto vos supuestamente merecés, sino que ahora tenés que ver cuánto Dios puede hacer aunque vos no lo merezcas. Y por eso con Dios, con Dios nos aplica eso del karma, esa idea, esto hago, esta ley causa de efecto y como vos sembraste, así vas a cosechar y lo que vos da, eso va a volver a tu vida. Ese tipo de cosas no siempre es así en la matemática, en la fórmula de Dios. Porque si así Dios fuese, ¿qué diría Él? Gedeón, vos no tenés fe, entonces, ¿cuál es la retribución que yo te voy a dar? No me servís, vengan otros que me quede servir, que tenga la fe necesaria. Así no me iba a hacer, ¿verdad? Pero en la matemática de Dios es diferente muchas veces las cosas. A pesar de que esa persona no se merezca, aún así el Señor le llama, le trata con paciencia y aún así va a obrar, obrar por medio de Él. Increíble eso. Decime si ustedes ya no están viendo a este Dios de gracia, a este Dios paciente, este Dios poderoso que usa a los débiles. Es tremendo. Porque Dios obra más allá de nuestro merecimiento. Ese es el énfasis que estoy dando. Y es, hermanos, queridos, es una alegría poder servir a un Dios paciente. ¿Verdad que es así? Imagínense si tenemos un Dios retributivo, según lo que vos haces, según lo que vos das, eso vas a recibir. Qué duro sería eso, qué difícil sería eso. Pero tenemos a un Dios que aún en medio de los pecados, errores, debilidades, aún así el Señor sigue usando a ese hermano débil. Usa al hermano débil. Esos hermanos que vos ves que en el fútbol se transforman en la legión, viene en él, esos mil demonios vienen en el fútbol y después vos le veas a ir sirviendo en la iglesia. Yo no digo que estoy dando licencia para el pecado, para lo que voy, nomás es esto, que el Señor aún así usa a los débiles. Tremendo eso es. Y entonces, ¿qué nos puede venir como aplicación también esto? Que antes que te mires a vos, antes que vos mires solamente tu capacidad, que vos mires tus talentos, antes que vos mires solamente tus dones, tus limitaciones, dejá de mirarte a vos y empezá a mirar a ese Dios poderoso que usa a los débiles. Empezá a mirar al Señor y sacá tu mirada de vos. Eso es fundamental, hermanos, porque muchas veces pues así es nuestra vida. Bueno, esto es lo que yo sé hacer y solamente hasta acá yo voy a lograr. Esta es mi capacidad, mi talento y hasta acá más adelante yo voy a lograr. No tengo, como ayer decía el Pastor Emilio, no tengo mucho carisma, no sé hablar tanto, no sé predicar tanto, soy muy limitado en muchas cosas y solamente hasta acá más voy a llegar. llegar. No, por eso yo les digo nuevamente este Dios que usa a los débiles también sorprende a las personas débiles. Por eso vos tenés que confiar en el Señor. Yo te quiero dar como ese combustible y ese ánimo para que creas en Dios y des pasos firmes de fe hacia tu futuro. Que no te limites de ninguna manera. Eso es tremendo y qué linda aplicación esto es. que este Dios que trata con paciencia con paciencia a sus hijos. Eso también nosotros tenemos que imitar. Entre nosotros tenemos que aprender a ser qué? Pacientes también. Pues muchas veces pues así es la cuestión. No, ¿cómo ese líder va a mirarle mal a la persona que le pateó en la cancha? Más o menos así por el estándar luego. No, que le pegó, le miró mal. ¿Cómo ese líder espiritual que tienes el ejemplo, ¿cómo va a ser así? Bueno, está bien, pero nuevamente acá hay una cuestión de énfasis más que yo estoy dando. En vez de extender constantemente justicia hacia otros, ¿por qué no empezás a imitar a este Dios paciente? Y decís, mira un poco, voy a ser paciente también con él con sus fallas y sus errores. Voy a ser paciente. O esa persona a tu grupo hogareño que parece que no crece, luego que no le entra bala, que no crece, que está ahí nomás, hace cuatro años, no entiende nada. Con esa persona seguís siendo paciente porque estás sirviendo a un Dios paciente. Pero increíblemente nosotros queremos ser más justicieros que Dios aún. Increíble eso. Y así es entre creyentes. Muchas veces no nos perdonamos una, una cosita más, Simaumenio ya dijo que se entendió mal y ahí ya cae todo el peso de la justicia sobre esa persona. Pero estábamos sirviendo a un Dios paciente, paciente este Dios a quien servimos. ¿Y verdad que es así? Nos reunimos acá a un culto del domingo y quién sabe cuántas personas están creciendo en su santidad, cuántas personas están siendo negligentes, cuántas personas antes son hipócritas, cuántas personas antes son avivadas en el Señor, pero con todas ellas el Señor es paciente con su pueblo. Es paciente. Por eso el Señor tan claramente muestra a Gedeón su paciencia. Por eso le pone a prueba a Dios. Y es como que el Señor hasta pasa por alto la ofensa más o menos. Me está ofendiendo este con su incredulidad. Pero yo paso por alto porque yo tengo un plan con este débil que está acá. Así es. Y verdad que esto es esperanzador para aquellos que nos sentimos débiles. Débiles en un sentido que vemos nuestras limitaciones, vemos nuestros errores, vemos que quizás no tenemos todos los talentos necesarios para crecer, avanzar en estas vidas, pero saber no más que el Señor soberanamente puede hacer la obra de nosotros, eso es glorioso y es esperanzador. Eso mismo dice, les cuento el testimonio de nuestro querido Pastor Emilio. Él dice, a mí me costaba muchísimo hablar frente a la gente, me duele la panza, me da todo náusea más o menos y después el Señor se va y le abrió una puerta donde el mundo entero le escuchó. Díganme si esa no es una muestra como Dios usa a los débiles. Porque viene el Señor si nosotros vamos a mirar con los ojos meramente humanos, vamos a decir, bueno, vamos a elegir a la persona que cumple los requisitos. Este sabe hablar, este tiene la valentía necesaria, este no le tiembla nada, tiene oratoria, es lleno del Espíritu Santo, a ese le tengo que elegir para que predique. Así es desde el punto de vista humano muchas veces, pero desde la vista de los ojos de Dios no es así. Este tipo más o menos sabe hablar, es medio debilucho, es medio timidón y todo eso, pero a ese yo le elijo y yo te voy a acompañar andándome a hacer la obra. Eso es tremendo, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Y entonces ahí estamos viendo en el capítulo 6 que Gedeón pone a prueba a Dios porque se llegaba a una guerra nuevamente y en el capítulo 7 vamos a ver por favor, capítulo 7 dice lo siguiente, Yerubal, es decir, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos en el valle que está al pie del monte de Moré. Y el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madian en sus manos a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza, fortaleza lo ha librado. Entonces, ¿qué pasó? Se viene la guerra, vienen como un langosta de ejército de miles y miles de personas y ahí el Señor le habla nuevamente a Gedeón, el que recién le puso a prueba a Dios. ¿Y qué le dice? Che Gedeón, ¿sabes qué? Ustedes son demasiado mucho ya y yo ya sé bien lo que va a pasar acá. Ustedes le van a ganar la guerra a estos Madianitas y ahí el pueblo de Israel se va a levantar y va a decir es porque nosotros tuvimos las fuerzas, las agallas necesarias y gracias a nosotros ganamos esta guerra y entonces no me van a dar gloria a mí. El Señor sabía todo y te ve lo que iba a pasar. Y ahí entonces ¿qué hace el Señor? Son 32 mil personas lo que iban a luchar del pueblo de Israel y ahí en el versículo 3 dice Dios le dice a Gedeón para que diga anúnciale ahora al pueblo cualquiera que esté temblando de miedo o sea Gedeón no era el único que tenía miedo que se vuelva y se retire del monte de Galat así que se volvieron 22 mil hombres y se quedaron ¿cuánto? 10 mil. Y ese es el tercer punto que yo quiero que veamos que el Dios que usa los débiles trata con la debilidad ¿por qué trata con la debilidad? Porque acá el Señor intencionalmente va a tratar con la falta de fe de Gedeón eso es tremendo porque ahí dice claramente ciertamente es para que el pueblo de Israel no se gloríe pero en última instancia quizá el gran propósito de Dios es que Gedeón aprenda a tener fe en el Señor que puede librar a su pueblo esa es la última instancia del gran propósito de esto entonces ¿qué pasa? 32 mil personas están y ahí quien le dice gente si alguien tiene miedo si alguien está temblando por favor que se retire nomás y sante Gedeón pensaba no, unos cuantos van a hacer sante de 20, 100 10 mil personas se le fueron ahí entonces de 32 mil ¿cuántos quedaron? quedaron 10 mil personas 10 mil personas y ahí yo creo que durante ese tiempo Gedeón estaba luchando en su corazón ¿por qué pensás? ponete en su lugar acuérdense estamos hablando de hombres de carne y hueso no es que eran así los super espirituales no el sante con temor ese que se va de mí ese que decía que se creía de valiente se va también y así y luchaba sante en su corazón yo sante voy a morir hoy y luchaba pero tengo que creer en el señor él me habló pero ahora yo veo los números ellos vienen me van a matar y así estaba Gedeón el tipo estaba metido en un estrés total ese decía un estrés si vos crees que vi una vida estresada esto es lo que es estrés broma no tome pero ¿qué pasa? ahí no se terminó la historia versículo 4 pero el señor le dijo a Gedeón todavía hay demasiada gente hazlo bajar al agua y allí lo seleccionaré por ti si digo este irá contigo ese irá pero si digo este no irá contigo este no irá y que dice el versículo 5 Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua allí el señor le dijo a los que laman el agua con la lengua como los perros sepáralos de los que se arrodillen a beber que manera que manera rara de tomar así el agua arrodillado en la rochita y va como un ferritón no sé por qué pero así hicieron y dice que el 6 que 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca así hicieron tomaron así el agua y el señor y todo lo demás dice se arrodillaron para beber el agua entonces ¿qué hizo el señor ahí? entonces el señor le dijo a Gedeón con los 300 hombres que lamieron el agua yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos el resto que se vaya a su casa ahora ¿cuánto quedaron hermano? salieron 10 mil y el señor le dijo no otra vez son muchos vamos a tener que reducir ahora quedaron nada más ni nada menos de 32 mil quedaron 300 soldados listos para la lucha Dios estaba tratando con la debilidad de Gedeón su incredulidad porque ¿usted qué piensa que había en el corazón en la mente de Gedeón? 300 hermanos que amamos señores han estado orando por dentro acá estamos fritos él estaba pensando es muy tremendo lo que estaba pasando en ese momento y luego dice el versículo 9 vamos a ver el versículo 9 aquella noche el señor le dijo a Gedeón cuando estaban ya los 300 levántate y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los madianitas si temes atacar baja primero al campamento con tu criado furá y escucha lo que digan después de eso cobrarás valor para atacar el campamento acá se ve algo hermoso y esto cuando yo leía meditaba me ministró bastante acá podemos ver como Dios aunque suene raro esto pero acá podemos ver como Dios está fortaleciendo la fe de Gedeón está fortaleciendo su fe porque hay claramente dice nuevamente baja al campamento porque yo voy a entregar en tus manos a los madianitas otra vez lo que tanto ya le estaba diciendo el señor ahora en su momento de crisis de incredulidad nuevamente el señor que hace le reafirma cree Gedeón yo te voy a entregar a los madianitas otra vez le dijo y ahí que le dice el señor otra vez versículo 10 vean otra vez este Dios paciente vean esto a mí yo no sé cómo me entra en la cabeza esto versículo 10 pero Gedeón si vos tenés miedo de atacar como lo que hacía el señor eso a mí me asombra a usted no le llama la atención eso Gedeón si vos tenés miedo de atacar si por ahí todavía vos no estás confiado si por ahí todavía vos no me crees completamente sabe que vas a hacer Gedeón vas a bajarte y vas a escuchar después cuando dos personas estén hablando y lo que vos escuches eso te va a llenar de valor para hacer la obra y vamos a ver qué es lo que pasa ahí versículo 11 así que él y Furá su criado bajaron hasta los puestos de los sentinelas en las afueras del campamento y los madianitas los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas sus camellos eran intocables como la arena a la orilla del mar y Gedeón escuchen esta parte hermano este es fundamental 13 Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo pausa acuérdense que era que le dijo en el versículo 10 si vos tenés miedo escucha lo que dicen y ahí vas a cobrar valor ahora está pasando eso que Gedeón dice otra vez leo el 13 Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo y fue así se bajaban con furada ya para pelear nuevamente y escucha no sé cómo pero ahí escuchó Gedeón y le dice che vos sabes que anoche yo tuve un sueño en serio que pasó que sueño tuviste y ahí le dice tuvo un sueño decía él en que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que esta se volteaba y se venía abajo su amigo le respondió esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón hijo de Joás Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento disculpe hermanos ese grito pero esto es emocionante el que se picha que se picha y versículo 15 que dice cuando Gedeón oyó el relato de su sueño y su interpretación que hizo se inclinó y adoró dice señor gracias yo no sé que habrá dicho orado cantado pero yo creo que ahí el señor cambió su corazón trató con su debilidad y hubo un quiebre hubo un cambio en el corazón de Gedeón y que hizo se inclinó y adoró luego volvió al campamento de israel y ordenó levántense el señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita entonces vamos a pelear porque el señor está con nosotros wow tremendo esto como ahí el señor fortaleció la fe de Gedeón él estaba con duda y ahí él escuchó este sueño y él dijo acá ahora yo adoro y ya me levanto ya pueblo vengan conmigo porque el señor va a hacer la obra hubo un quiebre en el corazón de Gedeón definitivamente y ahí él cobró valor y ese Gedeón que dudaba ese Gedeón que corría ese Gedeón me ponía excusa que no señor que esto que aquello que le ponía prueba a Dios ahora se levanta valientemente a alentar al pueblo para hacer la obra del señor hubo algo que pasó en él y qué es lo que pasó que este Dios que usa los débiles eligió le llamó le envió este Dios que usa los débiles fue paciente con él y ese Dios que usa los débiles trató con su debilidad eso es glorioso hermanos queridos Gedeón cambió por la obra del señor en su corazón y eso yo también quiero decir a las personas que no visitan las personas que vienen primera vez a nuestra iglesia si vos te sentís una persona débil si vos te sentís como una persona limitada una persona que se siente como un don nadie créeme que si confías en el señor tenés que reconocer tu debilidad y tenés que confiar que estás confiando en un señor que usa a los débiles que salva a los débiles y que está cerca de los débiles el cristianismo no se trata que ahora te sientas pleno en tu vida y que ahora vos seas el todopoderoso y que ahora vos seas el santo de los santos y ahí me acerco a Dios no sino que así como estás así te acercas al señor todopoderoso y de hecho es más tremendo saber algo ¿sabes qué es lo más tremendo? que aquel que era fuerte se hizo débil y ese de Cristo ese que era verdaderamente fuerte fue débil se hizo débil y murió de una manera humillante ¿cómo se entiende de eso? que aquel que era todopoderoso se humilló de tal manera de mostrarse totalmente débil y ese es Cristo que viene se hace hombre muere a favor de los culpables y eso que nos muestra que este Dios puede recibirle a toda persona que se arrepienta de sus pecados ponga su fe en el Señor y así de débil como te sentís así te acerca este Dios todopoderoso y Él no te va a rechazar de ninguna manera eso es tremendo y también a los que son hermanos acá de la casa vos antes me podés decir pero pero Señor yo tampoco me siento idóneo para hacer la obra a mí también me cuesta esto yo no tampoco tengo no reúno los talentos de Él de ella sus capacidades sus dones y ahí el Señor te dice eso a mí no me importa nada si vos aceptás tu debilidad tus limitaciones y le decís al Señor acá estoy así el Señor te va a usar porque no se trata hermanos queridos de tener todos los talentos y ya todas las capacidades se trata simplemente de tener un corazón predispuesto a servir al Señor eso es más importante que cualquier otra cosa por eso yo también les digo aquellos que ya están sirviendo en cualquier área sea pero sobre todo me dirijo a aquellos que enseñan que predican la palabra en la iglesia y otros lugares que no pongan su mirada en su propia capacidad pone tu mirada en que el Señor hace la obra por medio de vos y eso es lo que yo trato de hacer siempre el Señor yo no quiero confiar en mi sabiduría no quiero confiar en que yo puedo llegar a la gente o sea hablar no eso no me importa yo voy a confiar en que vos vas a hacer la obra por medio de mí entonces que yo hago ya expreso ya mi debilidad ya reconozco ya mi debilidad y ya confío que el Señor hace la obra por medio de débiles por eso yo también quiero decirte que entregues tu debilidad al Señor que puede ser tu debilidad al Señor puede ser un pecado inmoralidad sexual puede ser pornografía tu debilidad puede ser que es una persona envidiosa egoísta chismosa murmuradora una persona que constantemente es soberbia es orgullosa vos sos tu propio Dios esos son debilidades de tu vida y que tenés que hacer entregar esas debilidades al Señor no quieras esconder tus debilidades no quieras esconder decirnos Señor esto soy acá estoy con todo lo que me ves con todas mis limitaciones con todas mis virtudes pero acá estoy yo y esto que nos forma nos forma una visión bíblica de que el cristianismo de manera esencial es humildad es humildad es sencillez de corazón y esto nos evita caer en esa guerra en ese en ese pleito de quien es mejor que quien y que quien es más ungido y quien es más usado y quien es más talentoso si ya nosotros ya reconocemos que todo lo que se hace es para gloria al Señor y Él es el que usa a los débiles ahí ya se acaban todo tipo de divisiones dentro del cuerpo de Cristo ¿se entiende? eso es así hermanos queridos por eso yo quiero que tengamos un tiempo de oración de ministración también vamos a estar cantando un tema donde vamos a estar reconociendo nuestra debilidad delante del Señor y quiero decirles de manera muy especial si hay personas yo sé que hay esas personas que están pensando servir al Señor están visionando algo están planeando algo para el futuro yo les pido que de manera bien bien simbólica vengan al frente y decirle al Señor acá estoy Señor esto es lo que sé esto es lo que yo puedo estas son mis limitaciones pero eme aquí yo estoy acá y también a las personas que dicen pero yo no ni siquiera luego creo en Cristo yo estas cosas espirituales esto no manejo luego mucho a esas personas les llamo a que reconozcan su debilidad delante de Dios entonces vamos a tener un tiempo de ministración y quiero que los líderes del grupo Gareño acá Julio y mi esposa Anto otros hermanos podamos orar por las personas que van a pasar no importa si son pocos son muchas pero yo creo que se selle algo en tu corazón en tu mente y que vos diga el Señor aquí estoy amén hermanos amén hermanos que van a pasar lo que se ha que van a pasar lo que se ha que van a pasar hasta la próxima Gracias.